Amados hermanos, gloria a Jesús, voy a entonar una adoración al Señor, primeramente y después, verdad, por todos los que estamos, verdad, pasando, aleluya, por pruebas y tribulaciones, pero sabemos que la victoria nos la da Cristo, aleluya, y el deber de nosotros, verdad, como siervos de Dios, ven a adorar, aleluya, adorar al Señor en medio de todos, gloria a Jesús, vive tu nombre Cristo, aleluya. Gloria, gloria a ti Jesús, te adoraré Jesús, aleluya, aleluya, gloria a Dios, oh, aleluya, aleluya, te adoramos Dios, aleluya, te adoramos Dios, aleluya. Me empujaron con violencia y en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me detendré, solo tu nombre adoraré. En la prueba me adoraré, en la prueba me adoraré, en el dolor me adoraré, siempre así lo haré. Por eso hoy me adoraré, hoy me adoraré. A mí me empujaron con violencia y en el camino tropecé, pero no me postraré, solo tu nombre adoraré. La carga más aumenta, también aumentará mi fe, pero no me detendré, siempre así lo haré. En la prueba me adoraré, siempre así lo haré. Te adoraré, en la prueba me adoraré, en el dolor me adoraré. Con violencia y en el dolor me adoraré, siempre así lo haré. En la prueba me adoraré, siempre así lo haré. Adoraré, te adoraré, en la prueba te adoraré, en el amor te adoraré. En la prueba te adoraré, te adoraré, te alevaré ser mi piel. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre así lo crees, por eso te adoraré. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre así lo crees, por eso te adoraré. Te adoraré, te adoraré, yo te adoraré, siempre así lo crees, así lo crees. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre así lo crees, siempre así lo crees, siempre así lo crees, siempre así lo crees, siempre así lo crees. En la prueba te adoraré, en el dolor te adoraré, siempre así lo crees, siempre así lo crees, siempre así lo crees, por eso te adoraré. En la prueba te adoraré, siempre así lo crees. En la prueba te adoraré, siempre así lo crees, siempre así lo crees, por eso te adoraré. En la prueba te adoraré, siempre así lo crees, siempre así lo crees, siempre así lo crees, por eso te adoraré. En la prueba te adoraré, siempre así lo crees, por eso te adoraré, siempre así lo crees, por eso te adoraré. En la prueba te adoraré, siempre así lo crees, 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 siempre así lo El alma te adora a Cristo, aleluya. El alma te adora a Jesús. Siempre yo sigo fiel. Siempre yo sigo fiel. Siempre yo sigo fiel.